Esta semana han ocurrido varios casos, entre ellos ustedes saben el caso que está en la palestra pública que es de Rochi RD y el involucre junto a algunas, diríamos, menores de edad y esto lo ha llevado a un sistema que ahora mismo el hombre está preso allí, está perdiendo mucho dinero se han perdido más de 300 mil euros en su última gira, donde todo ese dinero tuvo que devolverse y yo me pongo a pensar, yo me pongo a analizar, entonces todos esos funcionarios que tienen chamaquita mudada niñas también Eso no se toca, esos cuello blancos nadie lo toca ¿Qué va a pasar? Embarazadas Eso no lo toca a nadie Video expectativa de la semana, el régimen se llenaron STI Magazine La revista urbana de Santiago ¡No! 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 Por la cadena, por todas las prendas, pero ya me quité la venda Tu mismo compañero, muy probable que te venda, por eso ando con peines de treinta El reggae, pezma Ellos hay pana que se llenan porque quieren de lo tuyo, con lo mío no haga cocote, haga planes Con lo suyo, como sé lo que quiero, soy yo mismo que construyo, yo por esto me fajé, estaba sin arque en el diluvio, tú estás loco, ninguno de ustedes me mete cuica, yo no ronco Dique al pelo, me engancho entre de la brica, tú nomás piensas en dinero, tú a mí te es una casecita, ellos cambiaron lealtad por el amor de una perrita, hay mujeres que se doblan, se le dan los de tecachi, por 200 cualquiera se monta, parecen un taxi, ahora me ven con un peluche, después que me firmo rochi, con un amor más falso que los cuadritos de mariachi, casi casi, tengo mi planta en la acera parqueao, mientras tanto estoy hociándolo en un zonate alquilao, del enemigo yo estoy claro, el plan lo tenemos seteao, luego compro una pistola, es para los que no se han virao, que sé que lo van a hacer, te queman el lacone, yo con hambre de subir, nunca me dieron de comer, me pasaron vinagre cuando me moría de ser, se llenan porque yo estoy como ellos no me quieren ver, y se llenan por la cadena, por todas las prendas, pero ya me quite la venda, tu mismo compañero es muy probable que te venda, por eso ando con peines 30, y se llenan por la cadena, por todas las prendas, pero ya me quite la venda, tu mismo compañero es muy probable que te venda, por eso ando con peines 30, y no es de boca que estoy ready, pa' tirarle de primero, yo no voy a salir noticias, di que lleno de agujero, papá dios que me libre de estos panas que son cuero, yo crecí con los leones, así como Franchi Cordero, y me quieren vender sueños, yo no lo estoy comprando, estoy casi coronado, no es de balde que estoy llorando, los cuartos no son de ellos y ellos lo viven contando, se mueren por saber cuánto es que tú te estás buscando, pa' tirarte la mala, están llevando vida ajena, a mí no me importa lo tuyo y tu hermana, que me da pena, se llenan por la prenda, la pistola, la cadena, compren bala y pares moca, que una mierda este sistema, al componente muchas veces se van, lo dejan tirado, hay muchos que creen en pana y por roncata lo han matao, tú el que confía en gente, lo tienen engañao, observa cómo se comporta cuando no te tiene al lado, y se llenan por la cadena, por todas las prendas, pero ya me quité la venda, tu mismo compañero es muy probable que te venda, por eso ando con peines 30, y se llenan por la cadena, por todas las prendas, pero ya me quité la venda, tu mismo compañero es muy probable que te venda, por eso ando con peines 30, esto es el régimen, J-J, Tingo Agua, Rekord, Roxy, La Cabra, Illuminati. 30, esto es el régimen, J-J, Tingo Agua. .